¡Suscríbete! 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 ¿Aún lo has prodeciado? Debe de haberse ido. Maldito padre. Maldito padre. Maldito padre. Maldito padre. No tienes la más mínima pinta de loco revolucionario. Aunque la capucha te da un toque siniestro, si me lo permites. Sirves en la retaguardia, ¿no? Nunca viene mal tener varios muros entre el conflicto y tú, ¿no crees? Ah, pero no estoy aquí. Oficialmente, al menos. Pero cada cuánto se le presenta a uno la oportunidad de fisgonear el estudio privado del rey. ¿Estabas buscando algo en particular? Secretos de estado, correspondencia privada, tesoros personales y cosas así. Espero que no estemos buscando lo mismo. Confiesa. Unas cartas dirigidas al rey. La receta perfecta para malentendidos si cayera en malas manos. Entiendo. Bueno, tal vez podamos colaborar. Creo que el rey construyó una cámara secreta aquí dentro. Ojalá la encontráramos. ¿Qué decías? Muy buen trabajo, amigo mío. Increíble. ¿Lo encontraste? Un golpe de suerte. Sí. ¿Y tú? Eso creo. Sí. Aquí está. Con eso debería bastar. Mejor vámonos ya de aquí. Rápido. ¿Qué es eso? La salida. Cúbreme. ¿Quieres? ¡Te voy a matar, parásito! Eres todo un genio con la espada. Muy bien. No puedes escapar. No puedes escapar. ¡Eres mío! ¡Eres todo un genio con la espada! ¡Ahí! Aguanta un poco más. Voy a destriparte la gracia. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¿Qué es eso? ¿Te has aprendido a matar? Ya casi estamos. ¡Eres todo un genio con la espada! Vámonos. ¡Removedlo todo! ¡Quiero esos documentos! ¡Tú! ¡Mierda! El Capitán Ruil no deja indiferente a nadie. ¿Es amigo tuyo? Una espina que todavía no he logrado sacar del todo. Tiene la información que necesito. ¡Debo volver! ¿Con este lío? Nunca lo encontrarías. Acompáñame. Tengo una idea mejor. Has sabido manejarte a la perfección antes. ¿Nunca has contemplado el servicio militar? Seguir órdenes no es mi punto fuerte. ¡Ah! La cruz de todos los generales y hombres de estado. Un individualista. Sé cómo te sientes. Los hombres como nosotros tenemos una ventaja respecto a la mayoría del ejército. Verás. Podemos pensar por nosotros mismos. Si te alistaras hoy, te nombrarían mariscal en diez años. Seguro. Generosa oferta. Pero no. El hombre debe seguir lo que le dicte su corazón. Búscame si alguna vez cambias de opinión. Mi nombre es Bonaparte. Napoleón Bonaparte. Teniente segundo de artillería. Por ahora. Arnaud Dorian. Un placer. Y... Hazme un favor. Si alguien pregunta... Nunca estuve aquí. Lo vi todo desde una tienda de mueblas en frente del carrusel. Uno más del montón. Por supuesto. ¿Y ahora? Un momento. Un momento. Un momento. Será mejor que te cubras. ¿Todo en orden aquí, señor? Afirmativo. Sublime disparo. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. Deberíamos irnos, señor. Nos separamos aquí. ¿Qué pasa con Roil? Dame unos días. Veré que averiguó sobre su cargo actual. Quizá pueda organizar una reunión. Adiós. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. El entrenamiento es clave para el éxito del regimiento. ¡Suscríbete!